Que tengo a tu hija conmigo, hombre, la tengo amarrada, la tengo secuestrada, ¿sabes? Yo estoy pidiendo 10.000 euros por la vía de tu hija. Algunos han llegado a vender su coche para pagar el rescate, sin imaginar que el secuestro era falso. Para que nadie más caiga, la Guardia Civil ha creado un decálogo. El primer consejo, mantener la calma y hablar lo menos posible. El problema que nos encontramos, ¿cuál es? Que muchas de las personas que reciben estas llamadas, cuando se les dice, tengo a tu hijo, dicen, ay, ¿qué le ha pasado a Juan? Ellos son muy hábiles, saben manipularte para sacarte datos y hacer todo mucho más creíble. A tu hija me la voy a cargar, ¿sabes? Y me la voy a cargar en línea y vas a escuchar cómo me la cargo. Para desenmascararles es bueno preguntarles cosas muy concretas, detalles de la víctima. Al no estar realmente con ella no sabrán contestar. Y lo más importante, hay que reaccionar rápido y mientras nos hablan, mandar un mensaje, localizar como sea el supuesto retenido. Puede provocar que, bueno, que entres un poco en ataque de ansiedad, pero, por favor, no se realiza un pago sin antes avisar a la Guardia Civil. Aunque para no verse envuelto en esta pesadilla, lo más eficaz es no coger las llamadas de números ocultos o que empiecen por 0056, el prefijo de Chile, el país donde están las dos cárceles desde las que están operando estos falsos secuestradores.